¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y se me ocurrió hacer este vídeo por la simple y sencilla razón de que una noche estaba acostada en la cama y estaba así como sobando mis piecitos y sentí que eran como dos lijas haciendo así y yo dije como tengo los pies terribles, horriblemente secos y me acordé que hace mucho no los exfoliaba y sinceramente las invito a que se hagan esta pregunta mientras están viendo este vídeo, hace cuánto no me exfolio los pies y dije como así como no me exfoliado los pies hace muchos días, hay muchos otros hábitos que dejamos de lado porque nos da pereza, porque se nos olvida, porque nos hacemos las locas y sencillamente hay varias cosas que debemos hacer constantemente para sentirnos mejor, para vernos más lindas, para que nuestra apariencia esté más chévere, entonces hice toda una lista de todas esas cosas que puede que se nos olviden y deberíamos, deberíamos hacerlas, así que esta vídeo les va a servir, espero que les guste y sin hablar tanto, empecemos. Bueno ya les adelanté la primera que era exfoliar los pies, yo sé que a muchos les da pereza y no me pueden mentir de que todos los días con una cremita y se exfolian los talones, o sea eso no lo hacen todos los días, no digo que lo tenemos que hacer a diario pero si al menos dos veces a la semana o una vez a la semana si es que no tienen tiempo. Ahorita no tienen excusa porque todos estamos encerrados, tenemos tiempo para hacer de todo, entonces este vídeo les cae de perlas, literal, porque pueden hacerlo. Pueden hacerlo con exfoliantes que ya venden, con cremas, con aceites o con una receta natural que tengan en su casa que puede ser café con un poquito de crema o café con un poquito de aceite y esto se convierte en una pasta que ustedes pueden hacer mientras están en el baño, incluso lo pueden hacer en las piernas, en los brazos, en los codos y la piel les va a quedar mejor dicho maravillosa. Otra cosa que pueden hacer para que los pies durante la noche estén más suavecitos es aplicar algún tipo de aceite o de crema antes de dormir, se ponen unas medias y los pies van a estar súper suavecitos, entonces yo empecé a volver a hacer esto y ya mis pies fueron como amándome más y ya no están como unas lijas, eso es lo primero que tienen que hacer. Segundo, depilación de cejas y bigote, sea con lo que sea que a ustedes les funcione, con cera, con pinza, con cremas, no sé, pero háganlo para que se van a ver muchísimo más lindas, así no se maquillen como que se van a ver arregladitas, depílense, si de pronto quieren ver un vídeo más específico de depilación pueden escribirme y yo les doy mis mejores trucos. Lo tercero son las manos, siempre les recomiendo que tengan un aceitico o una crema o algo en su bolso que sea mini para mantener hidratadas y no solo eso sino que para las cutículas, ahora venden unos productos específicos que no son para toda la mano sino para las cutículas, para las que tienen el problema como yo de que se la pasan como haciéndose así, es como una maña que tengo desde siempre y eso hace que se me salgan los cueritos, entonces yo tengo un aceitico que es con un gotero y siempre, todo el día me la paso aplicándome en las uñas y eso ayuda a que me dure el esmalte, a que las uñas se vean hidratadas, a que no me salgan cueritos y pues las manos se ven como se deben ver, entonces manos y uñas. El siguiente hábito que sé que muchas no tienen y a veces las entiendo porque digamos que el tema de la cara es muy delicado pero hay cosas que ustedes pueden hacer en la casa para que no se les vean las espinillas y yo he visto personas que no se las quitan y aparte de eso se maquillan encima entonces se ve como espinillas maquilladas y la piel se ve demasiado, demasiado extraña. Entonces mi consejo es que se cuiden ustedes también mientras pueden ir a un dermatólogo, hay muchas mascarillas que venden en el mercado que sirven para esta área de la nariz, hay unas cinticas que uno se pega así y ayudan un montón, hay mascarillas exfoliantes, ustedes se pueden hacer una limpieza en su casa solas, muchas opciones pero también a veces por pereza la gente dice como ay no se ve tan grave, nadie me va a ver de tan cerca. Yo si digamos no puedo ir a la dermatóloga, por x o y razón tengo mis trucos que hago en la casa, entonces una es las banditas que vienen que uno se pega acá como por unos 15 minutos, se dejan ahí un ratico, después se retiran y no es que quiten todas las espinillas pero sí ayuda a que la nariz quede mucho más lisita, entonces pueden tener esa opción uno o la opción dos es aplicar una mascarilla de carbón activado que ayuda un montón a las áreas donde tenemos poritos y espinillas, entonces pueden hacer cualquiera las dos pero esos son los dos que casi siempre hago. Otra cosa que muchas no hacen y en ese me incluyo porque a veces se me pasa o creo que de pronto si lo hago demasiado seguido se me va dañar la piel pero hay que hacerlo al menos dos veces a la semana es exfoliar la piel del rostro. Una piel que no está exfoliada se ve descuidada y más cuando lo que les digo se maquillan encima sin haberse exfoliado porque todas las células muertas se ven como paraditas así, se ven como las costricas de los granitos o de las manchitas y eso no se ve tan lindo en persona, entonces si de verdad quieren generar una buena impresión cuando estén con los demás y ni siquiera por los demás como para que ustedes se sientan mejor, exfolien su rostro. Yo lo hago dos veces a la semana con un exfoliante líquido que es sencillamente coger un pomito y lo paso por toda la cara después de haberme la lavado e incluso después de haberme la lavado me sigue saliendo digamos que todas las células muertas, entonces de verdad que ahí está la piel muerta solo que no se va a asomar así si uno no la pues toca y cuando no lo hago con este líquido lo hago con una de avena que tiene unos gránulos, me lo dejo por unos 10 minutos, dejo que sea como una mascarilla y la piel queda como nueva, entonces inténtenlo, se vayan a maquillar o no porque de verdad les va a cambiar la piel totalmente y no se van a envejecer tan rápido. Este me encanta, creo que es uno de mis preferidos y todas lo deberíamos hacer y muchas no lo hacen y es aplicar perfume, cuando alguien huele rico automáticamente como que se vuelve más atractivo de alguna manera, como que uy ese perfume está rico de esa persona, como que uno empieza a ver a esa persona con ojos de que es limpia, no sé si soy la única pero mi consejo es tener un tubito de esos de perfume, yo siempre tengo de mi perfume preferido grande uno que sea en tubito para llevar en el bolso o en la cosmetiquera y esté donde esté, si termino de hacer ejercicio, si terminé de hacer algo que me mantuvo de pronto muy activa y empecé a sudar o si estoy en cualquier lado mantengo aplicándome perfume y eso me ayuda a sentirme más tranquila, no oler rarito porque a veces huele raro y uno es como ¿será que soy yo? eso no les va a pasar si tienen perfume. La penúltima cosa que a muchas se nos pasa y muchas veces es porque no nos damos cuenta y a mí me pasa mucho porque mi piel es mixta grasa es que se pasa todo el día y como por ahí ya después del mediodía se empieza como a engrasar la cara, el tema de la nariz, aquí abajito y uno se empieza a ver como sudado, como si hubiera corrido una maratón y realmente es porque uno está grasoso y porque la piel es así. Para este tipo de pieles que es como la mía yo siempre tengo dos opciones o papelitos de arroz que cargo en el bolso y cuando me veo así como el sol entonces me los pongo así y ya no me veo grasosa ni brillante o tener unos polvitos que sean sueltos y uno se los pasa durante el día que realmente prefiero los papeles de arroz para no estar sobre maquillando con polvos. Entonces siempre tengan como un espejito y si de pronto van a ir a verse con alguien importante o van a tener una cita o van a un evento antes de verse con las personas mírense y quítense la grasita, todo ese sudor bye no existe y de verdad que se van a ver muchísimo mejor. Y el último lo dejo al final porque me parece el más importante de todos y siento que hay muchas mujeres que se descuidan e incluso hombres con este punto porque les da mamera y es tener el pelo como grasoso y de la grasita y de lo sucio que está ya se empiezan a ver cosas que no se deben ver como pepas ahí raras. Entonces de verdad que lávense el pelo cada que ya el pelo lo pida. O sea hay personas que se tienen que lavar todos los días, hay personas que pueden durar tres días pero hay un punto donde hay que lavarse el pelo para que no se vea grasoso, eso es parte de sentirse bien, de que las otras personas lo vean a uno, que uno es una persona limpia, que uno se ama, se cuida. Entonces si de pronto les da pereza lavarse el pelo al menos el shampoo en seco, el shampoo en seco hace trabajo pero ayúdense con el tema de lavarse el pelo de verdad porque esto genera una muy buena impresión o una muy mala impresión, entonces las invito a que se lavan el pelo cuando ya el pelo lo pida. Y listo, esta fue la lista que hice de cosas que probablemente olvidamos hacer, hay que crear el hábito de generar estas cosas en nuestras vidas, hay unas que son diarias como cepillarse los dientes, hay otras que de pronto no tanto como el tema de exfoliarse los pies pero hay que hacerlo y esto nos va a ayudar a vernos más cuidadas, a que nuestra apariencia personal se vea mejor y no sólo eso sino que nos sintamos más lindas cuando estemos con más personas y no se trata sólo el físico, digamos que obviamente este vídeo fue como de temas de belleza y hay muchos más temas más importantes que estos, no quiero que lo vean como algo superficial pero son cositas y trucos que les pueden funcionar para empezar a generar en sus rutinas, entonces pues nada espero que les haya servido este vídeo, que les haya gustado, que nadie se lo haya tomado personal, son cosas generales que todas deberíamos saber y ya nos vemos en el próximo vídeo y abajo les dejo mi instagram y acá también para que vayan a mirar mis vídeos corticos, chao, las amo con todo mi cero